Ahí, porque tú estás ahí, y yo sé que a lo mejor no quieres hablar al respecto, pero cuéntanos tu versión de cómo viste las cosas. ¿Qué pasó? Porque una cosa es lo que vimos y otra cosa es lo que pasó. No, la verdad, yo no les puedo contar nada porque yo no estuve presente en la acción. Yo no supe cómo fue lo sucedido. Mira, ahí te vamos a darle a todas las personas el background de todo esto. Se pelearon, hubo un problema en ese show, Tony, entre dos chicas que son conductoras, Kami G y Sandra. Kami G es de Uruguay, pero tiene ya varios tiempos viviendo aquí en Monterrey. Y Sandra Padilla, que es regiomontana, conocida como La Norteñita, ya tiene varios años trabajando aquí en la empresa de multimedios. Y bueno, ahora como Sandra Padilla. Entre ellas ha habido una serie de rencillas o de diferencias a raíz, si mal no recuerdo, de unas alas que le prestó, si mal no recuerdo, Kami G y Sandra para hacer un calendario y que Kami G y esta Sandra no se las devolvía a Kami G. Por ahí empezó todo, ¿no? Bueno, eso de las alas yo creo que todo el mundo sí se dio cuenta porque pues en el programa siempre lo decían. Si fue así, Kami G le prestó amablemente a Sandra unas alas para su calendario. Para su calendario. Y creo, la verdad, no estoy muy segura que Kami G también las ocupaba para su calendario. ¿Se lo pidió? Y cuando se los pidió, Sandra no se las entregó algo así. ¿Kami G es tu amiga? Ya te dije que todas somos compañeras de trabajo. ¡Ay! O sea, que no estés fregando. Ya me preguntaste como muchas veces y ya te dije. Oye, bueno, ¿y más de la Inema Huevo es tu amiga? Es compañera igual. Ok, nada más para que quede claro. Pero a todas las quiero mucho, a todas somos una familia y nos llevamos súper bien. ¿Y la mascarada? También, también la quiero mucho, también la quiero mucho. ¿Pero no es tu amiga? Es mi compañera de trabajo. ¿Y Jenny es tu amiga? Es mi compañera de trabajo. Kike Mayagoy, te no entiendes. ¿Yo qué soy de ti? Bueno, pero Anel no es tu amiga, entonces. Es tu prima. Es una persona muy amable, muy respetuosa y muy querida por todo el público. Muchas gracias. ¿Anel no es tu amiga? Anel es mi hermana. Es tu hermana. Ajá. De hecho, es tu prima, ¿no? Bueno, es mi prima hermana. No nos mientas, por favor. No, es mi prima hermana. ¿Ruby es tu amiga? Porque la mamá de Anel y mi mamá son hermanas, entonces tenemos muchas. A ver, ¿y por qué, si no son amigas, por qué todas tienen un tatuaje que se hicieron en grupo? Porque lo hicimos de amigas. Como hermana, ¿nos pueden mostrar el tatuaje? Claro que sí, es este. Ay, espérate. Este es... A ver, ¿se tatúan lo mismo, pero no son amigas? Es que nos tatuamos de amigas. El tatuaje, ya ves que a veces... Ya no entendí nada, ¿son amigas o no son amigas? A ver, es que espérame, todavía no pasaba el problema cuando nos fuimos a tatuar. Ah, eso queríamos llegar. Ah, sí, eran amigas. Todavía, sí, éramos amigas, claro. Este, entonces, ya sabes cómo somos las mujeres a veces, muy locas. Y pues dijimos, dijimos de que nos tatuamos las cuatro, un mismo tatuaje. Bye, el lunes, bájalo. Entonces, fue de que aquí ahora nos pusimos de acuerdo, nos fuimos y nos hicimos un tatuaje. ¿Dos tatuajes, no? Me gustó, sí, fue este. ¿Uno en el vientre? No, en el vientre no. ¿Dónde se lo hicieron? Fue este en el dedo que dice, shh, para toda la gente que habla es así como que evítate la pena de hablar y con el puro dedo le dices... ¿Y ahorita se lo hacen entre ustedes así? Claro. Así se saludan, ¿no? De hecho, este significa cuando estamos tipo en una reunión y de que las cosas que sabemos de que por si te platico algo y luego se le sale a una de que, eh, o sea, ya nada más eso sigue y ya sabe que se tiene que callar y no decir nada, exactamente. Esa es la señal. Entonces, fue este y este que significa focar de reinas. Oye, y es como cuando también se ponen ustedes los lentes atrás, ¿significa que tu barrio te respalda? No sé, la verdad, yo nunca me he puesto lentes atrás. No sabía qué significaba eso. Bueno, digo, son varias de las señas emblemáticas de ustedes para así más o menos... Bueno, lo de los lentes no sé, pero lo de los otros sí. Tony, el día siguiente...